Seguís usando al feminismo para encubrir crímenes económicos y políticos en mi contra, usando la corrupción. Fijate cómo pusiste hombres y mujeres en el mismo rol, ¿no? El de bipolaridad, el de atropellados por un colectivo. Y siempre haces lo mismo, ¿no? Cada vez que me robás a mí, ponés que otra persona fue robada. Es siempre la misma zanata, la misma bicicleta. ¡Qué gracioso! Con lo que yo las he querido, además, ¿no? Con el aprecio que les he tenido, lamentablemente tengo que ser yo el que venga a demostrar todo esto, ¿no? Y bueno, las cosas son así. Y después festejan varios muchachos en FM La Tribu, el saqueo de más de una década en contra mío, ¿no? Y después dicen, ¿por qué no hay cuadros políticos? Pero si están intentando asesinarme claramente todos los años ustedes. Y después dicen, ¿no? 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 Gracias.